Hola amigos, ¿qué tal? Como todos los viernes es un placer enorme estar con ustedes, Luis Fernando Otero, presidente de la Academia Mexicana del Vino, presidente de la Academia del Mezcal y del Magui y muy orgulloso que también soy perito internacional del tema del vino a través de la Academia Internacional de Análisis Sensorial de Roma, Italia. Y esto me lleva a pensar en cosas muy interesantes a la hora que estamos pidiendo o que vamos a llevar una botella de vino para disfrutar en la comida. Y mucha gente se angustia que no muevan las botellas, otros que no, que entonces no lo muevas en la copa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué hacerlo o para qué hacerlo? Primero, lo que está en la botella es un volumen grande porque estamos hablando de 750 mililitros y 750 mililitros que está integrado por más de mil constituyentes diferentes que se van aglomerando, esto que se forman cadenas poliméricas como dicen los enólogos y los científicos, que es ir aglomerando estas moléculas para que se vuelva placentero. Si yo agito la botella, se van a hacer lo que en química se conoce como reunión de elementos coincidentes, entonces todos los ácidos se van a un lado, todos los astringentes a otro, los amargos a otro, el alcohol a otro y si escanciamos esa botella al momento de servir en la copa, lo más probable es que se vayan o más dos ácidos o más dos astringentes y el vino ya no va a saber placentero. ¿Por qué? Porque lo agitamos. En el vino, para que estén todas sus moléculas integradas, necesitamos que esté quietecito, bien reposado, que no se mueva. El oxígeno va a ser el que va a mover todas esas moléculas y las va a ir aglomerando. Por eso no lo debemos de agitar. Pero al momento de servir en la copa, ¿qué sucede? Lo movemos. ¿Para qué tanto cuidado si a la hora que lo tenemos en la copa la estamos agitando tanto? Ahí está el truco. Claro que sí lo podemos mover. ¿Por qué? Una cosa es agitar y sacudir y otra cosa es remover. Hagan ustedes la experiencia. Los invito. Un vino que no se vayan a tomar hoy, saquen la botella y denle una sacudida y van a ver cómo le salen burbujas. Pero sin embargo, la giran, la mueven y van a ver que no le salen burbujas. ¿Por qué? Porque toda su estructura de moléculas que lo conforman se mueven junto. Y de la otra forma sí se separan. Entonces en la copa sí podemos mover perfectamente bien nuestra copita porque además el volumen es más pequeño. Y en una botella pues no vamos a tomar en un sorbo todo el contenido, ¿verdad? Bueno, podría ser muy intenso toda la botella de un trancazo. La idea es de que entonces en la copa lo agitamos pero en forma circular van a salir más aromas y no vamos a romper su estructura molecular. Y lo vamos a sentir que al momento que lo tengamos en la boca sus sensaciones van a provocar armonía. Su acidez, el alcohol, el amargor y su astringencia va a tener una razón en función de sus aromas. Se llama armonía y es el placer de disfrutar un vino.